¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con mi canción! ¡Con mi canción! ¡Llevar tu palabra! ¡Que en ti está en alma! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con mi canción! ¡Llevar tu palabra! ¡Que en ti está en alma! Yo quisiera que la vida entera fuera a tu corazón vela Como dice la reina Valera En su mente dime en el cielo tu nombre Y lo pido en tu palabra porque es pura y verdadera Adorarte es el arte con el que quiero decirte Que esto es más que agradecido por lo que en la cruz hiciste Nada como tú, dime tú, para qué engañarme Yo nunca voy a entender por qué viniste a salvarme Y me hace llover muy temprano tu misericordia En cada batalla tu confianza me da la victoria Quiero de tu gracia que en el universo como un tatu Y que tu adoración se repita como un meyabú En tu taller tú me cambiaste el alma y la actitud Y pasar de muerte a vida para mí es una virtud De mi don es la virtud desde que llegaste tú Por eso mis manos las levanto mi mano Quiero ser un adorador Y alabarte de corazón Como un tatuado Con tu alma que ven acá Y salvar muchas heridas Eso quiero yo Con tu amor Criente hasta el alma Quiero yo, quiero yo con mi canción Llego en tu palabra Criente hasta el alma Hay un acto disponible para controlar el llanto En el mismo tiempo llega la soberanía del santo Mi corazón lo tocaste con tu espíritu santo Y un sistema blanco que salvadoro y blanco Todo existe diferencia para sentir la presencia Adelante y viejo de clamar al Dios de excelencia Cuando la vida inescencia se alimenta con la gracia El espíritu renace al gusto de la esperanza En ti quiero habitar, convertirme en un altar Un adorador capaz de caminar al compás Del maestro que es capaz de brindar amor y paz A la gente de este mundo que tanto lo necesita Un adorador que gana, ves que te sienten y grita Todo mi ser se enfermece pues mi vida romperita Eres algo necesario, nazareno del calvario Todo lo que necesito eres tu mundo primal ¡Alluya! ¡A el evigator! ¡A el ¡A el ¡A el La clave Santidad Fiorenta Revelación Revelación Jerez Produciendo para Cristo Yo, la clave El guerrero Que aunque no está aquí Él También es De Santidad Violenta Los adoradores Sound Entertainment